Aquí estoy con Josué, vamos a hacer ahora una canción de cuál otra vez? Necesito que vuelva a mí de cuál? Grupo Optimum. Exacto, esto es aquí inventado a los relajados, a ver cómo queda. Vamos a ver. Improvizado. Let's do this man. I gotta see this shit. I gotta do it. Aunque aparente que yo estoy contento baby no no puedo alejarme de ti. Aunque te digan que yo soy un loco, que no te quiero y que soy un tonto baby no te alejes de mí. Aunque aparente que todo anda bien, estoy consciente que todo está mal sin tu amor. Necesito que vuelvas a mí, porque si en ti no se cura una herida, amargo es el café y así está mi vida. Como quisiera el tiempo retroceder. Necesito que vuelvas a mí, porque si en ti ya no sé quién soy. Eso quien me acompaña espera por tu amor. Como quisiera el tiempo retroceder. Amor. Tranquilo. Marito, check, check, man. Cúbreme una sola, cabrón. Este cabrón. Bien rojco pero. No, 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 enjoy que le.